Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos al devocional de este día. Nos vamos al libro de Eclesiastes, concretamente al capítulo 12, los versículos del 11 al 14. La palabra de nuestro Dios nos dice así. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y termino con el versículo 14 que dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Una vez más nos encontramos con sabios consejos que nos van a ayudar a afianzar nuestra vida, nuestra relación delante de nuestro Dios. Lo primero que quiero destacar en esta mañana es que la palabra de Dios tiene que penetrar en nosotros. Tiene que formar parte de nuestra esencia, de nuestra vida. Antes de proferir, antes de que salgan de nuestros labios palabras de quejas, antes de que salgan de nuestros labios cualquier expresión, lo primero es pronunciar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto? No presentó todo tipo de argumentos, no entró en una larga y extensa y profunda conversación con Satanás, sino que dijo, escrito está, escrito está. Es la palabra de Dios la que va a traer sustento y base y fundamento a nuestra vida. La palabra de Dios tiene que formar parte de nuestros pensamientos, de nuestro vocabulario. Cada decisión, cada pensamiento, cada acción, cada cosa que hagamos o digamos tiene que estar dirigida por la palabra de nuestro Dios. En segundo lugar, algo muy importante en nuestra vida es estar dispuestos a ser amonestados, a ser corregidos. Lamentablemente hay muchos cristianos, hay muchas personas que en el momento en el que se les dice la más mínima cosa, se enfadan, se desaniman y se cambian a veces hasta de iglesia. Y abortan, cortan el proceso de crecimiento que Dios venía realizando en sus vidas. Qué importante es tener la mente abierta, tener una buena actitud ante la exhortación, la amonestación, la corrección, para que de esa manera podamos ser digamos moldeados espiritualmente hablando por la palabra de Dios y crecer y madurar y no dejarnos llevar por impulsos, por emociones, por nuestra naturaleza humana, por nuestro carácter, sino más bien por el Espíritu Santo de nuestro Dios. También quisiera destacar en esta mañana la importancia de temer a Dios. Temer a Dios no es tenerle miedo, pánico, terror. No, es respetar a Dios, tenerle presente en nuestra vida. No ser arrogantes, no ser soberbios, no querer vivir una vida independiente de Dios, sino temer a Dios significa tenerle presente en nuestra vida, que nuestra vida sea una vida cristocéntrica y no una vida egocéntrica centrada en nosotros mismos. Temer a Dios significa respetar su palabra, su presencia, sus mandamientos, sus exhortaciones, porque todo eso nos va a traer un beneficio a nuestra familia, a nuestra vida personal realmente tremenda. Temer a Dios no es una sugerencia que aquí el autor de este libro, Salomón, nos da, sino es una meta y no solamente una meta, sino tiene que ser la prioridad de nuestra vida. Temer a Dios, respetarle, no tenerle como algo algo sin importancia, sino que lo más importante de nuestra vida tiene que ser nuestra comunión, nuestra creencia en Dios. A prueba de bombas, si me permiten la palabra, a prueba de cualquier circunstancia adversa o difícil por la cual atravesemos. Temer a Dios, servir a Dios con alegría, servir a Dios desde nuestro trabajo, desde nuestros estudios, servir a Dios cumpliendo con nuestras responsabilidades, tomarnos en serio lo que nos mandan, lo que nos piden, hacerlo con ganas, sin murmuraciones, no quejándonos, sino dando gracias a Dios por ese puesto de trabajo que gloria a Dios tienes, por ese lugar, por esa casa, por ese marido, esa esposa, esos hijos, todo lo que tienes nos tiene que llevar a una gratitud constante y permanente y a un servicio al Señor con un deseo genuino de agradarle en todo lo que hagamos y en todo lo que digamos. Finalmente, el pasaje que hemos leído hoy de Eclesiastes capítulo 12 del versículo 11 al 14 nos habla de algo muy importante y es que todos y cada uno de nosotros, todos los seres humanos tendremos algún día que presentarnos delante de Dios a rendirle cuentas. Aunque no lo creas, aunque no estés de acuerdo con ello, pero es la pura realidad. Tu creencia, tu postura, tu arrogancia, tu indiferencia no cambia la realidad de las cosas. Algún día todos los seres humanos tendremos que presentarnos delante del juez justo y rendirle cuentas y allí el Señor pues nos recompensará según lo que hayamos hecho. Espero que todos y cada uno de nosotros tengamos claro que el objetivo en la vida no es engordar nuestros cerebros, aprender muchas cosas y la pregunta es ¿y todo eso para qué? ¿a qué nos conduce? ¿a qué nos lleva ese afán, ese deseo de querer aprender y aprender y aprender? Todo eso nos tiene que llevar a servir a Dios, a temerle, a respetarle, a tenerle presente en nuestra vida, a no tomar decisiones a lo loco, sino consultar previamente todo con Dios. A veces las circunstancias en un país, en una sociedad, en una ciudad, a veces los problemas que estamos atravesando nos hacen actuar, digamos, en la carne, sin consultar con Dios. Pero todo eso tenemos que llevarlo sometido a la palabra de Dios, a su presencia y no actuar como un caballo desbocado, como un barco sin timón, sino tener en cuenta que todo debemos de consultarlo previamente con nuestro Dios y aprender a esperar y aprender a escuchar la respuesta de Dios, sea cual sea, porque Dios es bueno y todo lo que Él nos guíe y en todo lo que Él nos mande, le vamos a obedecer con alegría y con gozo, porque sabemos que lo que Dios tiene para nuestra vida siempre, siempre será lo mejor. Cuando leas la Biblia, pídele previamente al Señor que abra tu mente, tu entendimiento, que te dé sabiduría, entendimiento, comprensión, para que puedas entender claramente las instrucciones, los mandamientos, los preceptos, todo lo que el Señor te está mandando hacer a lo largo de tu vida. Y gózate en ello, dale gracias a Dios, porque ha llegado a tu vida la verdad, ha llegado a tu vida el mapa espiritual que es la palabra de Dios, a través del cual puedes agradar a Dios en tu puesto de trabajo, en tu país, en tu condición actual en la que te encuentras. ¿Por qué no oramos al Señor? ¿Por qué no le pedimos hoy que nos guíe, que nos ayude, que no seamos niños fluctuantes, que no seamos cristianos religiosos, sino que seamos personas practicantes de la verdad? Y la verdad se llama Jesucristo. ¿Te acuerdas? Él dijo en cierta ocasión, Juan capítulo 14, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie irá al Padre, sino solamente a través de mí. Oramos en esta mañana al Señor y le damos gracias porque ahora que conocemos la verdad y su palabra, podemos evitar cometer muchos errores y equivocaciones que nos podrían llevar a la ruina a nosotros y a los que viven con nosotros. Bendito Padre celestial, gracias te damos una mañana más por tu ayuda, por tu guía, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y que le da testimonio a nuestro espíritu de que ahora estamos en la verdad, en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que somos hijos, hijas tuyas. Señor, guárdanos de tomar decisiones precipitadas. Ayúdanos a agradarte en todo lo que hagamos y digamos. Señor, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de prueba en los que estamos todos metidos, ayúdanos a gozarnos y a darte gracias por toda situación de la vida, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia y tú tienes lo mejor para nosotros. Nuestra vida y este día lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos de diferentes partes del mundo, sé que nos escuchan y nos ven cada día. Que Dios les bendiga. Las situaciones de diferentes países no son iguales que las de otros. Las circunstancias, los problemas, las luchas, las dificultades pueden ser variadas, pero nuestro Dios es igual en todas las naciones de la tierra. Invoca a Dios, clama a Él, confía en Él y ten la completa seguridad de que el Señor te dará una salida y una respuesta a ese problema que no sabes cómo solucionarlo. A esa puerta que parece que nunca se abre, pero que se va a abrir si confías en el Señor y esperas en Él. Que Dios les bendiga a todos ustedes y sigamos adelante cada día, escudriñando las sagradas escrituras, esperando en Dios. Y sabemos que el Señor no retarda su promesa, sino que a veces nos prueba, a veces nos tiene un tiempo de pruebas, ¿verdad? Para crecer, para madurar, para aprender ciertas y determinadas lecciones. Pero tenemos la palabra, tenemos su presencia en nuestra vida. Así que adelante, ánimo, mis queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.